Esto como podrán ver es la hamburguesa ecuatoriana y esta es la hamburguesa norteamericana Las consecuencias del clima Hay como quien dicen a lo hecho pecho, al mal tiempo buena cara, nos olvidamos de este resfriado Como para hacer un videazo Hace mucho tiempo que quería hacer este video y la verdad me emociona mucho hacerlo porque a mi en lo personal me encantan, me encantan las hamburguesas Frente a tanta variedad que hay, que determinará que nosotros como consumidores pues vayamos a verla Yo creo que aquí en el Ecuador es medio complicado contar cuantos locales proveen esa clase de comida Es por eso que el día de hoy vamos a dedicar este video para las hamburguesas Existen personas que para nada, nada disfrutan este plato, esta comida Porque no encuentran el sentido entre poner dentro de dos panes una carne Bueno, o sea poniéndole desde ese punto pues tampoco habría mucho sentido Pero bueno, no, en realidad si sale muy rico Y específicamente no sé que lugar le habrá inventado Pero yo creo que podemos ir hacia los especialistas en la hamburguesa Que todos los conocemos como los norteamericanos O los gringos, los make america great again Que incluso hasta podemos decir que ellos son los cracks Ellos son los champs de champs creando hamburguesas Y si, podremos decir que si, ellos son unos cracks Pero el Ecuador señores, no se queda atrás Por esa razón si nosotros tratamos de ecuatorianizar todo ¿Por qué no hacer una comparación entre una hamburguesa norteamericana y una ecuatoriana? Es por eso que si yo les digo a ustedes hamburguesa norteamericana ¿Qué es lo primero que piensan? Si todavía no descubres cuál es tú, tranquilo Porque en Instagram yo pregunté y pues de este salió el resultado McDonald's Entonces, Mac, mi buen Mac Serás comparada con Pues con una hamburguesa que también pregunté en Instagram Así que si tu hamburguesa no salió, pues Amigo, amigo, tranquilo Es porque no me sigues en Instagram Esa es su responsabilidad Yo hago las encuestas Y según las personas que me siguen, pues sacamos una conclusión Y pues esa conclusión la hacemos en el video Y pues venga aquí el video Perdón, no estoy cabreado Me molesta estar enfermo con este sol A ver, para empezar esta comparación Solamente vamos a tener un presupuesto de 5 dólares por cada hamburger ¡Hamburger! Hamburguesa Para ver cuál es mejor McDonald's me atrae con tremenda publicidad No tengo que gastar más de 5 dólares Tengo que gastar 3 Y me dan un combo ligeramente completo Como para llenar ¡Listo! Pedido listo, concreto Desde que lo pedí Obviamente hasta que ya me dieron el producto Se demoró 4 minutos 28 segundos Justo, es allá donde tenemos que ir Y pues qué mejor oportunidad de negocio Que tener una universidad aquí Y unas hamburguesas de acá ¡Vamos, champs! Ahora sí, champions Las dos hamburguesas listas En plena maleta A comparar Ahora sí, a lo que venimos Champions Esto como podrán ver Es la hamburguesa ecuatoriana Y esta es la hamburguesa norteamericana Para empezar este análisis Lo vamos a hacer así Simple, completo Sencillo Hamburguesa americana 2.99 Hamburguesa ecuatoriana 2.50 Esta hamburguesa es masiva A comparación de esta Los ecuatorianos creo que Ecuatorianizando las cosas Le metemos ahí a lo bestia A lo grande Y las papas Pues la señora dijo Venga, ahí mismo le metemos en la hamburguesa Entonces no sé si ustedes pueden ver Ahí tiene papas Te viene con Realmente el pan La carne El queso Te viene con Con cebollas En la ecuatoriana Te viene con Carne Lechuga Tocino Huevo Huevo Y papas fritas Y ahora sí A lo que se viene Mis chefs A comer El pan sinceramente Lo noto muy suave Eso siempre creo que es característica O sea de McDonald's Es muy agradable comer El pan como que Cuando comes Se deshace bien En tu boca Y es como que Ahí puedes experimentar La combinación Entre la carne El queso Y los demás ingredientes Eso sí Un poquito seca La verdad A veces siento que O sea que La carne de McDonald's O sea no sabe tanto a carne A mi no me parece feo Me parece muy agradable Es porque Su sabor es único Y ahora sí La ecuatoriana Jeje Hijo de madre La verdad Esta hamburguesa Está rica Se me complicó Un poco Ya como ya Pero aún así O sea esta me sabe Mucho más a carne O sea Más carne natural No tan No tan procesada Ahora sí Conclusiones finales A ver Nosotros teníamos Un presupuesto De 5 dólares Por cada una Ahora La diferencia En estas dos En tamaño Es abismal Esta es Casi el doble De esta Pero 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 En McDonald's También hay esta También hay esta Clase de hamburguesas Pero porque teníamos Un precio Nada más de 5 dólares Nos alcanzó Esta hamburguesa Con estos acompañantes Tanto la norteamericana Como la ecuatoriana Según el precio Pues ahí ya va a depender Del hambre Por el precio Las dos Se pueden llevar El punto Por sabor Tanto la norteamericana Como la ecuatoriana Yo creo que se pueden Llevar el punto Tanto esta Como esta Tienen Tienen su Su sabor único Como ninguna Está fea Las dos Se pueden ganar El punto Por calidad Obviamente también Ya va a depender De la persona Muchas personas La carne de McDonald's Dicen que sabe Como a cartón Pero a mí En lo personal Es una carne diferente No sabe a pasado Ni nada Entonces yo creo Que no hay problema Aquí La calidad igual También muy bien Sinceramente La carne también Fresca Los dos Se llevan el punto Ahora Por cantidad Si tú eres una persona Que le gusta comer Llenarse Y quedar así A reventar Pues yo creo Que la hamburguesa ecuatoriana Es tu opción Y por cantidad En la norteamericana Te llenas Pero O sea Pero no tanto Es como que Te da ganas Del heladito Bueno Igual Siempre va a depender Del estómago Yo creo que por cantidad Le podemos dar Al punto A esta Porque si es Así es masivo Ahora Por presentación Indudablemente Tenemos que darle El punto A McDonald's Porque la hamburguesa Te vino bien sellada Las papas También Entonces por presentación Obviamente McDonald's Le podemos dar el punto Porque aquí fue igual En una funda Venga Toma Y lleve De una ya En el caso Que sea para llevar Va a quedar estropeada Después Entonces por ese lado Por presentación McDonald's Tiene el punto Ahora si Algo muy importante Donde podemos ser Decisivos Puntuales Y podemos ser Todos unos champions Es en la atención Al cliente Sinceramente Soy una persona Que valora muchísimo Muchísimo La atención al cliente Así que para mi Puede ser el factor Determinante Como para saber A qué lugar Puedo preferir Y pues en este caso En McDonald's Me atendieron Súper bien Porque ellos Se esfuerzan Muchísimo En que tú En que tú No solamente Comas una hamburguesa Y te largues Y ya Sino que Tratan ellos Que disfrutes Toda una experiencia Y ahora En el lugar ecuatoriano Lastimosamente No sé Elegimos mal El lugar Pero Ellos creo que Solamente les importó Vender la hamburguesa Y ya Porque Esto fue lo que me pasó Cuando yo llegué Sinceramente No me trataron bien Y le expliqué Obviamente Que mi video Podía ser Un video Publicitario Para su negocio Y que podía ser Beneficioso Y nunca me voy a olvidar Lo que dijo Ese chico Me dijo Con un aire Medio presumido Es que nosotros No necesitamos Publicidad Yo Champions Me quedé Loco ¿Qué negocio No quiere publicidad? McDonald's Siendo una empresa Mundial Multimillonaria Se da el lujo De siempre Estar gastando En publicidad Ese local Obviamente No digo que sea general Una rica hamburguesa Pero pésima Atención al cliente Así que Por atención al cliente Este punto Le podemos dar A McDonald's Sinceramente Por hamburguesa Hubiese elegido esta Pero la atención al cliente Influye muchísimo Como para que tú Tengas una linda experiencia Y ya Así que bueno Mis chaves Espero que les haya encantado Este video La verdad Me sorprendió muchísimo El resultado Porque no pensé Que un factor Tan determinante Como la atención al cliente Haya influido Como para que yo Elija la hamburguesa americana Hay muchísimos lugares Que son extremadamente buenos Pero yo me basé En lo que Bueno Me dijeron ustedes En Instagram Pero quizás Esa situación Solo me pasó a mí Y a ustedes Les atiendan Espectacular Pero bueno Como siempre Va a depender De cada persona En fin Recuerden escribir En la caja de comentarios Que otra comparación Les gustaría que hagamos Entonces Si usted conoce Una hamburguesa Peppa 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 Dejenos comentarios Escríbeme en Instagram Recomiéndame Para que todo el mundo Sepa Las huecas huecas Que es lo que determina Que es lo que determina Para que ustedes compren Vayan y digan Que buena hamburguesa Hamburger Sin nada más que decir Si te gustó este video Obviamente regálame ese like Dale me gusta Suscríbanse Y como siempre Mi champ No se olviden Que nosotros nacimos Para cambiar el mundo Que la situación Que la situación Que es la situación Que la situación Vayan y dividir